En este tutorial veremos cómo ver la agenda de las actividades de comunidad académica y registrar la asistencia en una de esas actividades. Muy bien, entonces lo único que tenemos que hacer naturalmente es dirigirnos a la página de Sin Fin, donde se encuentra el módulo de comunidad académica. La dirección aparece aquí, la dirección abreviada la conocen todos ustedes. Y para esta prueba, para este tutorial voy a utilizar un sitio espejo que tengo, donde estamos realizando las pruebas. Muy bien, lo primero que hay que hacer entonces es conectarse como un usuario dentro de la plataforma. Es posible ver la agenda sin necesidad de conectarse como un usuario. Para ello hemos habilitado también un enlace abreviado, cfc, comaca, agenda. Ese enlace lo lleva uno directamente a la, digamos, a la lista de actividades de la comunidad académica que están en un momento dado programadas. Sin embargo, no se puede, por ejemplo, registrar la asistencia en este caso. Una vez usted está en la agenda, podrá hacer el procedimiento que voy a explicar a continuación para ir hasta acá. Entonces, estamos aquí y vamos a conectarnos primero como usuarios del sistema sin fin. Para ello vamos a utilizar el usuario y la contraseña que, digamos, hemos creado en esta plataforma. Hay un tutorial que explica justamente cómo crear un usuario y una contraseña. Si ya olvido el usuario y la contraseña, también hay un tutorial que explica cómo recuperarlo, aunque todo es bastante intuitivo. Muy bien, una vez ingresamos, vamos a ingresar, aquí tengo un error con mi password. Una vez ingresamos en la plataforma, entonces aparecen las opciones del sin fin y vamos a ir directamente a la comunidad. Aquí en el módulo de comunidad, entonces vamos a encontrar una serie de opciones del módulo. Entre ellas, obviamente ya tenemos la de la agenda. Muy bien, dentro de las, digamos, en la página o de agenda vamos a encontrar, entonces, la información de todas las actividades que se van a desarrollar a partir de la fecha del día en el que estamos. Todas las actividades que se han realizado antes de esta fecha ya no aparecen, obviamente, listadas aquí en la agenda. Bueno, hablemos un poco de cómo se navega en esta agenda. También usted puede organizar las actividades siguiendo un ordenamiento, el ordenamiento que usted quiera. Por ejemplo, en este caso, las actividades están organizadas de la actividad, digamos, de la próxima actividad a la actividad del futuro. Usted puede organizarlas al contrario, es decir, de la actividad, digamos, programada más allá en el futuro hasta la actividad más reciente. Si usted da dos veces clics sobre estos enlaces que son, digamos, sobre los títulos de la tabla, entonces, en el primer clic ordena en una dirección y en el segundo clic ordena en la otra dirección. Es interesante, por ejemplo, la ordenación por tipo. De esa manera usted puede ver agrupadas las actividades por tipo de actividad, por ejemplo, toda la actividad divulgativa primera, después los clubes de revista, etcétera, y así sucesivamente. Bueno, aquí voy a volver a través al ordenamiento, digamos, por fecha. Y finalmente, aquí en el campo de la actividad va a aparecer el nombre de la actividad y en este enlace de resumen usted va a poder desplegar el resumen de esa actividad, una descripción de esa actividad. Bueno, muy bien. Entonces, de esa manera usted puede programarse para participar en las actividades de la comunidad académica. Pero el asunto, digamos, más interesante dentro de todo esto es el de, digamos, el registro de la asistencia. El registro de la asistencia se da a través de unos boletas que se distribuyen, digamos, dentro de la actividad. Esas boletas tienen información sobre la actividad. En particular, las boletas tienen una cadena alfanumérica y un número asociado. Esa cadena alfanumérica y el número asociado nos van a servir entonces para el registro de la asistencia. Vamos a ver cómo se hace un registro de asistencia. Bueno, lo primero que pasa aquí es que se nos va a presentar aquí la cédula de la persona que está, digamos, como usuario de sin fin. Esa es la cédula que vamos a registrar, digamos, como asistente. A continuación, entonces, vamos a tener aquí la información de la persona, donde no se puede editar. Y vamos a tener aquí la opción de elegir a qué actividad, digamos, asistimos. Todas estas son actividades que se desarrollaron, digamos, antes de la fecha actual. Aquí no aparecen actividades futuras. Solo se pueden registrar actividades, digamos, que se han, digamos, realizado antes de esta fecha. Muy bien, entonces, vamos entonces a ingresar aquí el código de la boleta. El código de la boleta es un código alfanumérico, repito, de unos seis dígitos. A veces puede ser un código un poco más largo, puede ser un poco más corto. Eso dependerá, pues, digamos, del diseño. Y hay un número de la boleta, un serial que tiene la boleta en una de las esquinas. Ese serial es importante, está asociado a ese código. No se, digamos, no se puede registrar un código con un serial equivocado. Hagamos, por ejemplo, esa prueba. Supongamos que ingresamos el serial equivocado, entonces, efectivamente, el código de la boleta y su número no coinciden. Entonces, hay que colocar el número de la boleta correcto. Muy bien, una vez tenemos toda la información, le decimos registrar. Y, efectivamente, la boleta queda registrada exitosamente. Bien, ¿qué sucede? Vamos a revisar algunos errores comunes en el registro. Entonces, por ejemplo, usted va a registrar este seminario. Y resulta que para registrar este seminario, usted utiliza una boleta de otro seminario. Esto puede pasar porque algunas personas, de pronto, por error o en un momento de desesperación, tratan de registrar boletas de actividades de seminarios en los que no participaron. Importante entender que quienes administramos las actividades, tenemos muy claro cuáles fueron las boletas que se distribuyeron durante esta actividad. Entonces, cuando usted le da a registrar, efectivamente, aquí le aparece que la boleta no fue distribuida en esa actividad. Y, por lo tanto, usted no la puede, no puede registrarla. Entonces, es muy importante evitarse problemas, evitarse inconvenientes y registrar el número de boletas, de las boletas correctas. Entonces, no registrar boletas equivocadas, porque eso, digamos, obviamente, como se está mostrando aquí, pues genera inconvenientes. Muy bien. Aquí, por ejemplo, entonces, ya logré registrar también, entonces, una boleta asociada a un seminario. Otra cosa que es muy importante entender es que existe un plazo. Hay un plazo para el registro de las boletas. No se pueden registrar boletas más allá de 24 horas de realizada la actividad. Esto es supremamente importante entenderlo, porque, digamos, es una restricción natural para evitar que la gente acumule las boletas y después las esté, no sé, distribuyendo, regalándolas a los amigos. La idea es que usted vaya a la actividad y pueda, digamos, realizar, pues, digamos, el registro sin inconvenientes. Otro problema que es común es, por ejemplo, cuando usted trata de registrar una boleta que no es de la actividad. O sea, la boleta está bien y usted la trata de registrar como una boleta que no es de actividad divulgativa. Esta fue una, usted asistió a, esta es una boleta de un seminario y usted la está registrando como una actividad divulgativa. Entonces, el tipo de actividad no coincide con la boleta. Otro error muy común es, por ejemplo, tratar de registrar dos veces, ¿cierto? Una boleta dentro de la misma actividad. Entonces, él le dice, usted ya registró una boleta para esta actividad. Y el otro error también que es muy común es tratar de registrar boletas. Vamos a ver, creo que tengo por aquí un ejemplo. Tratar de registrar boletas que ya han sido registradas por otra persona. En ese caso, si usted trata de registrar entonces una boleta que ha sido registrada por otra persona, le va a notificar que ya esa boleta fue previamente registrada. Muy bien, este es entonces básicamente el procedimiento para hacer el registro de la asistencia.